No, 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 no. ¿Conocer tú? No, no conozco nada de Caribe. Dice que es maravilloso. Me encantaría, me encantaría. Los piecitos al aire. A mí también me gustaría esas plazas mexicanas para decirlo. Bueno, el equipo de Fernet con Coqui está invitado. Usted, Robert, se lo tiene... Bueno, de... Vamos a Caribe y los cuatro. Y hacemos Fernet con Coqui desde... ¿Hay un lugar que se llama Hallbox? Tequila con Coqui. Hallbox o algo así. Hallbox. ¿Algo así? Hay unos hoteles que dan... Ay, directo. Estás en el hotel y pones los piecitos en la playa. ¿Te tomas una tequila? ¿Qué se toma en México? ¿De todo? Lo que sea. All inclusive. All inclusive. Esas playas. Oh, mira esas playas turques. Hallbox ahí. Bueno, mándennos. ¿A dónde se irían ustedes? Ojo, que Argentina tiene lugares increíbles para recorrer. Obviamente. Y si Dios quiere, se va a abrir el turismo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué comerían? Relacionado a eso, leche de coco. Leche de coco. Viste que el coco te pone la pajita. Y voy a decir, ¿qué tendrá adentro? Bueno, de momento lo que sí te pueden decir los científicos es que no se estaría descartando que necesitemos alimentarnos con leche, pero de cucaracha. No, no me hagas. Esto, claro, quedó pendiente de ayer. Ah, por favor. Leche de cucaracha. En la plaza tomando leche de cucaracha. Así es. Dice que la aplastas y sale todo el juguito. Bueno, pero no sé si es esta la leche o cómo de dónde. Un equipo internacional de científicos del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa en India, secuenció un cristal de proteína hallado en el intestino medio de las cucarachas. ¿Tiene proteína? La sacaron, dijeron, che, para esto es parecido a la leche. Pero Marley comió una cucaracha. Sí, comió. ¿Viva? Bueno, ¿sabes lo que dicen? Que esta sustancia que sacaron del estomaguito de la cucaracha, que para sacar una muestra es un baile, es cuatro veces más nutritiva que la leche de vaca. Sí, es decir, cuando comemos las tripas, los chinchulines, ¿por qué no vamos a comer una proteína que está dentro de una cucaracha? Bueno, porque la cucaracha está mal vista. Son sucias. ¿Saben que los insectos en general no producen leche? No. No es lo usual. Pero. Pero se demostró que la cucaracha, que la cucaracha es carabajo del pacífico, que es una especie determinada, es la única que da a luz crías vivas, se agrega un tipo de leche que contiene cristales de proteínas para alimentar a sus bebés y esa es la cucaracha que nos podría nutrir a nosotros. Un insecto, es muy raro que un insecto produzca leche. Qué fuerte. Pero pasa. Me quedé pensando. Claro, los amamantan. Pero las vacas, sí, los corderitos, los cocitos, sí, se amamantan de la leche. Esos cristales que larga tipo leche poseen más del triple de calorías que se encuentran en una cantidad equivalente de leche, por ejemplo, de búfalo. De búfalo. Debe ser chiquitito. De hecho, la leche de búfalo es más alta en calorías que la de vaca. Claro. Así que imagínense que la de cucaracha es más aún. Carne de búfalo también se come, sí. Más aún. Claro, han encontrado algo muy pequeñito dentro de la... Cacalaken en alemán. Aprendí cuando eres chiquita. Cacalaken. Y qué rico. Lo que sí, no va a ser recomendable la leche de bucaracha para los que quieran adelgazar. Porque va a ser... Qué rico, qué lindo tema. Hablemos de viaje. Mensaje tengo. A ver, antes... Ay, qué buen viernes, chica. Llévame conforme con que me dejen aquí en una casita barata con pileta y me pase una semana y es lo único que pide. Curo. Ay, me da miedo, Cacalaken. La que dice que asquerosidad, la cucaracha es lo peor que puede existir en el mundo mundial, dice. Pobrecita, no. Está no odiada. Por favor. Y sin embargo, tiene tantas proteínas. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, dice otro por allá. Bueno, chicos. Me dio asco. Yo me voy, chicos. No, no. No quiero escuchar más estas cosas. Voy al baño y vuelvo. Ese pajorcito que le regalé tiene tripa de cucaracha. Masajean acá. Qué lindo tema de los viajes, ¿no? Para acá en PLX Pulso 95. ¿Uno digas? ¿Qué dice? Qué lindo tema de los viajes. ¿Eh? Diga, me salió, diga. Si me parece muy bien, a partir de ahora me trate de usted. Diga usted. Chicos, estaba viendo. No se hablan de usted, chicos. Viste que ahora se está motivando el turismo interno por eso. Qué lindos lugares. No es muy factible de que se hagan viajes exteriores o por lo menos para la mayoría de los argentinos con la crisis económica. Bueno, se eligió los 10 destinos más elegidos por los argentinos. A ver, en pandemia, ¿verdad? Sí. Hicieron un ranking de 10 y va, mirá. Hay gente que no... Chicos, con todo respeto, hay gente que no conoce el mar. Claro. Así que se puede hacer turismo interno. Y Argentina tiene lugares que realmente parecen Europa. O sea, tengo la posibilidad de haber conocido muchos lugares. Claro. Y me debo un viajecito por Mamarca, allá en la zona de Jujuy. A ver, empecemos. El número 10 es Mar de las Pampas. Ay, qué lindo. Qué hermoso Mar de las Pampas. De boleda. ¿Dónde queda Mar de las Pampas? Es de la costa argentina. Sí. Cerca en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué dice? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe, Demión? Marisa. ¿Qué? Marisa. No, Marisa, no. No sé el voto. Van de las Pampas, entonces en la costa argentina. Claro. Pero hay lugares más lindos en la costa argentina que no son tan populares o tan conocidos. No, y otros que no son en las costas, que lo estoy viendo allí, Villa Carlos Paz. Número 9, Villa Carlos Paz. Feliz. Después, en el 8, Mendoza. Por ejemplo. Ah, era como un salpicadito, no vamos a ampliar. No, bueno, ¿qué no conoce Mendoza? Mendoza. No, yo no conozco Mendoza. En el 7, Córdoba. No conozco Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene unos lugares para recobrar. Sí, no sé. Maravilloso. Bueno, después sigue en el 6, Pinamar, que es otro de los destinos. Pinamar es lindo, pero no tan lindo, es caro caro y no sabemos por qué. Villa Gesell. Villa Gesell en el 5. ¿Y eso? En el 4, Tigre. Ah, pensé que era, ¿cómo se llama? Venecia. Pensé que era Venecia, mirá las góndolas, así en el Tigre. En la Costa del Tigre. Después, en el 3, San Carlos de Bariloche, entre los destinos más votados para visitar en este turismo de pandemia. En el 2, Mar del Plata. No, pero en el 2 tendría que estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas. Felices. Felices. Y el puesto 1. En el 1, Buenos Aires. No, en el 1 tiene que estar, se lo digo ahora, en Calafate. Es una maravilla. O Bariloche. Buenos Aires, todo bonito, pero es todo cemento, ¿no? Faltan lugares ahí. Mira, en el 74% de los encuestados en este estudio reconoció que le está prestando mucha atención a los precios y un 38% dice que va a optar por un viaje con descuento a un lugar que no hubiesen elegido de otra forma, en vez de pagar más y visitar un lugar soñado. Bueno, escuché el otro día a un agente de turismo allí hablando en televisión. Sí. Los más solicitados son, hablando de lo que es internacional, Brasil. Brasil. ¿Brasil está siendo solicitado a pesar de todo? Aunque no lo creas. A pesar de todo, Río ya abrió todo, teatros, boliche, todo. No se puede creer. Brasil, mucha gente que quería Perú al Machu Picchu, que estaba cerrado, pero parece que va a abrir las puertas para el turismo. Miami, dicen que los vuelos van a tener gente. ¿Dónde nos tenemos que fijar, por ejemplo, si queríamos verificar el precio de un pasaje? Por lo general la gente, ¿qué hace? Se mete un besito a la gente de despegar y chusmeas ahí. Y después te vas a la aerolínea, si encontraste una ofertita te vas a la aerolínea y si no tu agencia amiga, porque también hay que ayudar a la gente de las agencias de viaje que ha quedado todo este año allí con esta situación de miércoles. Llamas a la agencia y te arman unos paquetes que no puedes crear el precio, porque encima te dan la facilidad de pagarlo en pesos, te evitan ciertos impuestos, cositas, y te dicen yo te armo avión, hotel, paseo, y bueno, y te regalo el traslado, y te regalan no sé qué, todo para obviamente poder laburar. Así que yo recurriría a una agencia, me llevé una sorpresa con los aéreos, estaba buscando a Miami, y las agencias tienen como esos convenios, y si no, One Five, nos vamos todos a Disney. Es buena esa. Vamos a Disney, Mami. Vamos a... Yo te digo que el precio de One Five no es para meter el chivo, pero yo, cuando me llama la empresa, para, viste, ser parte de la familia One Five, y ellos llevan a figuras, influencers, me dicen necesitamos que nos ayude a promocionar en Córdoba. Cuando supe el precio del paquete, dicen, pero eso te sale alquilar un salón. Y ahí están incluyéndote todo, aéreos, Disney, paseo, limusina, fiestas, o sea, la verdad que... Por eso hay que prestar atención, gente, a la hora de comprar, porque hay mucha, mucha oferta, y en pesos. En pesos, o sea, para tener... Bueno, por ejemplo, un pasaje para ir desde Buenos Aires hasta Joao Pessoa para de ahí tomarse un transfer y llegar a Pipa, por ejemplo. Bueno, mencionaban que Pipa, Puerto de Gallinas, son como los que más se está buscando la gente en la zona norte. Claro, están en la zona norte. Para irse, por ejemplo, a pasar año nuevo, ¿por qué no? Sí. Ahora sí. Ay, qué lindo, en la plaza. Para decir, vamos a planificar algo, planificamos algo. Una capoeira. ¿Cuánto sale un pasaje? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Y dónde sale el precio? No, es que tiró la data y no tiene... Ah, estaba consultando. Quiero data, quiero todo. Yo estoy consultando, ¿en serio? Bueno, pero ¿cómo no lo sale? Ah, el anticipo. Ah, yo lo busqué. ¿Y acá? ¿Cómo veo el precio? Acá, 75 mil pesos. Se sale ir y volver. ¿Verdad? Bueno, yo he visto paquetes. ¿Me entendés? Que te incluyen, además del aéreo, una posadita. Así que por eso les digo, averigüen. No saquen todo por separado. No, busquen paquetes en las agencias de turismo porque las agencias saben quiénes son las aerolíneas, los lugares, etcétera, que les dan beneficios. Entonces, arman un paquete para, obviamente, poder vender. Así que podríamos llamar la semana que viene a mi querido amigo, Aldo Elías, que es allí el presidente de la Cámara de Turismo y Hotel. Es un crack. Lo vamos a llamar para averiguar, que nos cuente cómo está la situación. Sí, sí, sí. Acá dice, yo el hijo Carlos Paz, dice, sin duda, ese es un muy buen destino. Bueno, dice, yo me iría a Carlos Paz, otro que coincide, es mi lugar en el mundo, lo amo, dice Cristina, de Villa del Rosario. Qué lindo. Nos va dejando un mensaje acá, 351-859-0858. Sí, tenés el río, tenés para hacer compritas, la verdad que está bueno. Mensaje de audio. Es sincero, me lo hicieron las cucas, fuera las cucas, ellos pretenden que los estemos bordeñando. ¿Qué opinas? Sí, de las cucarachas, por eso, de las cucas. Ah, las cucas. Claro. Tengo más mensajes, a ver, que nos manda un video acá, un amigo, a ver. Informando para Pulso. A ver, vamos a ver, acá las noticias para Pulso. ¿Quieren la cadena? A ver. Sí, sí, quiero la cadena. Ah, no tengo noticias. Ah, porque se viene desde el lunes la movida de los mobileros, que van a ganar 2.000 pesos por día, que manden un reporte durante la mañana, así ustedes tienen una oportunidad de informar y ganar 2.000 pesos. Ganar 2 lucas. ¿Cuántas cosas? Todos los días, 2.000 pesos. Esta radio genera, genera, genera cosas. Porque es tú. Radio. Mira ese nombre, Ivalino Doria, encontraba un sorudo. Sorudo. Luzgaron la cadena, mirá el submarino. Pelix Pulso 95, 128, 4. La temperatura, chicos, recuerden que pueden mandar su mensaje al WhatsApp, 351-859-0858. ¿Está pesadita para ustedes? ¿Está pesadita el tiempo? No sé si está tan pesado. 28, 4. Dígame que mañana es mejor, es fino. Mañana va a haber máxima de 33 grados. Pero solo nubladito. No tengo datos de cómo va a estar el cielo, pero el domingo máxima de 32. Ya la semana va a venir con temperaturas que superan los 30 grados, porque el lunes tenemos 31. Sábado me sale nubecita y domingo, rubia. Lluvia, domingo. Lluvia con 26 grados me sale. Bueno, a romacarse un poquito no está mal. Para pegarle al perro. Máxima 34 y jueves 32 de máxima, mayormente nublado para esta jornada. ¿Qué significa ese dicho? Nunca lo entiendo. ¿Cuál es? Lo de perra del perro. Hoy está para pegarle al perro. Ay, una cosa. ¿Pero por qué le pegas al perro? Porque lo empujas de la cama. ¿Viste cómo hacen los perros? ¿Qué le pegas? No sé, una cachetadita de esas. No sé, quiero interpretar esto que a mí no me disgusta. ¿Cómo lo interpreta la gente? No, no. ¿Vos sabés por qué? ¿Usted le pega al perro con su perro? No, tampoco sabés. No, no, la violencia carina. Al perro, al perro. Claro, con cariño, chicos. Pobre sí. Pegar al perro. Voy a buscarlo y después de las noticias le voy a contar. Bueno, dale. Ahí me despertó Titi. Cayó Anita con... Ay, perdón. Cayó Anita, porque Titi vive con la abuela. Y cayó Anita y yo estaba mosca y no me podía levantar. Qué lindo, y me empezó a despertar Titi, y me empezó a laver la cara. Lo amo tanto. ¿Y tú es tu perro? Anita. Se lo entregué una adopción a Anita un tiempito. Y, oh, qué lindo. Me alegro el día. Si sus hijos no tienen perro con su perro, siempre no sé. Sí, que son las 3 de la tarde. Se viene la noticia. No, no me cortes, no me cortes. Esto es PLX News.